Quizá quieren una melena larga y abundante, pero el cabello les crece con demasiada lentitud. El crecimiento del cabello está muy relacionado con su fuerza y elasticidad, pues a medida que pasan los años, si no recibe los cuidados necesarios, el cabello se parte y debilita con más rapidez, lo cual dificulta su crecimiento. Para que puedan lucir una melena sana e hidratada y poner remedios a los problemas de caída del cabello, desde Proyecto Rapunzel hoy les ofrezco este truco y remedio casero realmente efectivo para este propósito. Tomen nota y verán grandes resultados en muy poco tiempo. Si quieren saber de qué se trata, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho si lo hacen. Como les mencioné, muchas veces yo compro las pencas sueltas, por unos 2 euros. Las suelen vender en algunas tiendas de alimentación ecológica y bio. Lo bueno de esto es que nos aseguramos de que no tienen ni pesticidas ni químicos, que por supuesto no querríamos poner en nuestra cabeza. Lo que haré es extraer el gel de la planta. Una vez tengamos los cristales de la sábila, lo pondremos en una licuadora para que se forme el famoso y curativo gel de sábila. Como ven, cuando está recién batido queda como blanco y espumoso. Pero al rato se vuelve transparente como un gel normal de peinar. De hecho, les iba a decir que este maravilloso gel, que nos da la madre naturaleza, nos sirve como crema de peinar, para definir rizos si los tienen, para quitar el fritz y esponjado de los cabellos, y también para hacerlo crecer, ya que repara mucho toda la fibra capilar debido a que le aporta enzimas y nutrientes esenciales para la salud del cabello. Pero en este caso yo voy a dejar un poco aparte para hacer la mascarilla de hoy. Y el resto lo guardaré en unos envases con un poco de vitamina E de conservante. También podríamos aplicar este gel en el rostro antes de dormir. Y es una verdadera maravilla, les va a rejuvenecer para el día siguiente y además les aportará hidratación en profundidad. Mucho mejor que las cremas del mercado. Y con el restante lo que voy a hacer es una mascarilla de ultra hidratación para el cabello. Luego añadiremos 2 cucharadas de aceite de coco. Este es buenísimo para el crecimiento del cabello y además no se elimina caspa y afecciones. Y opcional le podemos añadir aceites esenciales. Yo en este caso voy a usar el de jazmín, porque tiene una fragancia que relaja. También aplicaré unas gotas de este gotero de aceite de clavo de olor. Esto se los enseñé a hacer en mi otro canal Amarás a tus rizos. También sirve para el crecimiento. Hagan esta receta para ver grandes resultados en menos tiempo de lo que creen. Suscríbanse a Proyecto Rapunzel. Comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!